Desde la Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad, te invitamos este jueves, 21 de mayo, a conectarte al webinar con personas sordas a través de la plataforma Zoom. Hablaremos sobre accesibilidad a la educación, la salud, el trabajo, la información y las comunicaciones. Te esperamos a partir de las 10 y 45 de la mañana.